Muy bien, muy buenos días a todos y bienvenidos a la Casa de América, especialmente a nuestro invitado de hoy, Vinicius Lómez, secretario de Turismo del Estado de Sao Paulo. Como es habitual en la Tribuna EFE, después de la presentación, nuestro invitado hará una intervención y Esther Rebollo, a quien agradezco mucho su presencia en esta larga trayectoria de colaboración de la Casa con la Agencia EFE, moderará el coloquio posterior. No le oculto, secretario, que Brasil es para España un país muy importante. Lo es, sin duda, en el escenario internacional. Ningún tema de la agenda global puede ser tratado sin el concurso y la colaboración activa de Brasil. Es, asimismo, un país muy importante en el escenario regional, llamado a jugar un papel protagonista en América Latina, donde, obviamente, España tiene muchos intereses y es un país muy importante en nuestras relaciones bilaterales por los muchos lazos históricos, culturales, económicos y políticos. Y, sobre todo, yo me atrevería a decir a humanos, no solo las comunidades brasileñas que residen en España, sino las españolas que residen en Brasil. Y, por supuesto, todo el flujo turístico cada vez mayor, pues, teje una red de amistad muy fuerte. Hoy nos va a hablar del turismo en Brasil y en el estado de Sao Paulo. El estado de Sao Paulo representa la economía de muchos países, ¿no? Es más importante, ¿no?, que muchos de sus vecinos, por lo tanto, estamos hablando de un macroestado, ¿no? Brasil, hablar de Brasil evoca inmediatamente atractivos turísticos y también culturales, histórico-culturales. Y Sao Paulo, sin duda, además, tiene el valor añadido de tener un turismo muy potente de negocios y de eventos internacionales. En fin, yo no voy a hablar de eso, sino usted reiterarle la bienvenida a esta casa. Recientemente han pasado altas autoridades de su país por esta casa y nos han explicado el ambicioso proyecto de reformas en curso que todos deseamos aquí que vayan muy bien, porque a nosotros nos importa mucho Brasil. Muchas gracias, señor secretario, y le paso la palabra al ministro consejero para que haga una breve introducción. Al finalizar la intervención del secretario, pueden ustedes formular por escrito, tendrán un cartoncillo en sus sillas las preguntas que estimen a por todos. Muchísimas gracias. Tienes la palabra. Señor director de Casa América, embajador don Antonio Pérez Hernández Torra, doña Esther Regoyo, directora internacional de la Agencia EFE, en nombre de todos los cuales saludo a todos los presentes. Señoras y señores, para la Embajada de Brasil en España, es un honor y un gran placer presentarles al secretario de Turismo del Estado de San Pablo, don Vinicius Lumerts. Para los que conocen o ya escucharon, San Pablo es el estado más grande de Brasil económicamente y bueno, si fuera un país sería seguramente el segundo de Latinoamérica y Caribe. O sea que es un estado que tiene una importancia muy particular, la razón adicional por la cual saludamos a don Vinicius Lumerts y su presencia en Madrid a razón de futuro. Unas breves palabras introductorias. El doctor Lumerts dispensa presentaciones, pero para los que no lo conocen, en 2018 fue ministro de Turismo durante la gestión del presidente Michel Temer. Antes había ejercido la presidencia del Instituto Brasileño de Turismo, Embratur, entre 2015 y 2018. Embratur, como saben, es el organismo especial del Ministerio de Turismo encargado de la ejecución de la política nacional de turismo. En esa misma área, ejerció también como secretario nacional de políticas de turismo del Ministerio de Turismo durante 2012 hasta 2015. Lumerts fue secretario de planeamiento, presupuesto y gestión del gobierno de Luis Enrique da Silveira en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, ocupándose además como secretario de articulación internacional en ese mismo estado hasta 2010. Fue asimismo el creador y presidente de la empresa estadual de colaboración público-privada y concesiones de Santa Catarina. Durante el gobierno del presidente Fernando Enrique Cardoso fue director técnico del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas Ebrae Nacional de 1999 hasta 2002. Señoras y señores, el secretario Lumerts cuenta con un extenso y respetable currículum académico, se formó en Ciencias Políticas de la Universidad Americana de París. Realizó cursos de alta gestión en la Kennedy School de Harvard University y en el IMD de Lausanne, en Suiza. Finalizó su A-Level en Política, Gobierno y Economía en la Doverbrook College en Oxford y es autor además del libro Brasil, Potencia Mundial de Turismo. No tardo en pasar la palabra con ustedes al secretario Lumerts. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Bueno, muchísimas gracias don Pérez Hernández, don Antonio, por la invitación y por la recepción. Y a doña Esther Rebollo en la agencia EFE. Muchísimas gracias ahí a todos ustedes. Y bueno, mi compatriota, Mauricio Pávero, para mí es el embajador. Y en su nombre también a nuestro querido embajador Pompeo, que fue un amigo, es un amigo, que fue el asesor del presidente Temer en el gobierno Temer. Bueno, trabajamos en conjunto. Y bueno, agradecerles a todos. Decirles que hablo aquí también en nombre de mi gobernadora, John Doria Junión. John Doria, yo hablé con él esta mañana, le dijo que venía acá, está en Davos. Y nos hablamos cuatro o cinco veces al día por el WhatsApp, es el gobierno WhatsApp. Entonces, se puede estar en toda parte, todo el mundo se explica. Es una persona muy activa, nuestro gobernador, y lo menciono en especial porque tiene origen en el turismo. Fue presidente de la Embratur, como yo, el presidente de la equivalente de Embratur en San Paulo. Entonces, yo empecé afirmando que el turismo en San Paulo ha cambiado su importancia. Ahora, no más uno de los temas donde se trataba los temas económicos de San Paulo, sin gran relevancia, pero central en la estrategia del Estado. Como ustedes lo bien conocen, central en la economía de España, central en la estrategia económica de muchos países. Pero en Brasil, aún no. Y yo lo digo porque yo lo sé, fui presidente de Embratur, fui ministro y secretario nacional de las políticas de turismo. Hice el plan nacional de turismo. El plan nacional es donde está todo el pensamiento, todas las ideas y las frustraciones. Tienes todas las ideas, está muy claro, pero hacerlo es difícil. Y yo escribí en otro libro, hace más tiempo, que el complejo Brasil, difícil es hacer. Es muy grande el Brasil, es un imperio. Hay mundos imperiales, de talla imperial. Los Estados Unidos tienen talla imperial, la India, la China, la Rusia y el Brasil tienen talla imperial. El Brasil, la América portuguesa, más de la mitad del PIB de América del Sur, más de la mitad de la población y más de la mitad de la área. Y eso tiene que ver con un episodio histórico de la pasaje de los reyes portugueses por Brasil. Que poco se conoce en el turismo, que es producto, es producto. Tuvimos don Pedro II, que fue un rey, un Habsburg, Orléa y Braganza. Tuvimos pasajes con Felipe II, que comandó el Brasil por detrás del imperio portugués. Y tuvimos la salida de aquí, del abuelo de don Pedro II, don João VI, que creó un Estado moderno para el tiempo en Brasil, cuando salió de Portugal de la persecución de Napoleón. Y con la ayuda de los ingleses, abrió los puertos brasileños, que es lo que estamos haciendo ahora, otra vez, abriéndonos nuestros puertos para el internacional. Y complejo que es el Brasil, difícil es hacer. Para que sea también una potencia mundial del turismo, que es el otro libro que está ahora en bajísima venda. La gente no quiere comprar libros más. Solo Internet. Solo Twitter. Yo tengo que hacer un libro en Twitter. Todo el día una frase. Y va a vender más. Pero es un buen libro porque tiene la colaboración de mucha gente importante, todo el turismo brasileño e internacional. Hay gente que han contribuido con ideas para discutir la cuestión del posicionamiento del Brasil. Entonces, la posición. Pero antes de entrar en este contexto del turismo en San Pablo, hablarles un poquito del contexto de la abertura del país. Y la pregunta es, ¿por qué tan pocos turistas extranjeros en Brasil? Esa es la pregunta número uno. Y eso es explicable, aunque inexplicable. Y les explico. La primera forma de explicarlo es decirle que hay que contextualizar esto. Es poco, 7.000 millones de dólares de recetas, de presupuestos, de revenue. Pero es el más grande revenue de servicios, ingresos de la balanza de pagos en los servicios. Es el más grande. Es el más grande que los aviones de Embraer. Entonces, aunque sea poco, no es poco porque el grado de internacionalización de la economía brasileña, aún proporcionalmente por el PIB de Brasil, es bajo. Entonces, no se debe asustar imaginando que entonces el turismo no es fuerte. Sí es fuerte porque hay muchas ciudades en Brasil que tienen mucho más de lo que el equivalente a 7 millones de turistas que van a Brasil todo el año y de toda parte del mundo. Es de los 2.7 millones que entran por San Pablo, que es hoy la principal puerta de entrada. Ciudades como Florianópolis, mi ciudad de origen, tiene esto, 7 millones. Gramado, en el río Grado del Sur, tiene 7 millones también. Bauniario, Camboriú, también tiene 7 millones. Fortaleza también tiene 7 millones. Todas tienen 7 millones. Y por qué en este contexto histórico de poca apertura económica, cuando hubo la apertura económica de la llamada nueva política de comercio exterior en 1990, pasados los años de la política de sustitución de importación, porque la visión se palina de necesidad de industrialización de un país de la talla de Brasil, decía que nosotros teníamos que cerrar la puerta y producir coches, y producir geladeras, y producir bienes durables. Si no, nosotros estaríamos echados fuera del mercado internacional, de la agregación de valor al producto, y no podríamos continuar solamente produciendo commodities. Entonces, al cerrarlo, nosotros, y esto por mucho tiempo en los gobiernos militares, cerrado por mucho tiempo, perdemos el cambio tecnológico. Eso lo pasó mucho más grave con los países del este europeo y con la Unión Soviética, porque el problema es que los cambios tecnológicos en el modelo capitalista son rápidamente agregados y asociados a la producción, a la productividad. Y si el tema de productividad es un tema el más sensible, problemático en el mundo, es muy problemático, que es medir la producción de un país por habitantes, que es productividad, es esto, al final. Entonces, se quedaron mucho tiempo cerrados en el modelo de sucesión e importación, pero por lo menos 10 o 15 años a más que el necesario, contra la evolución tecnológica. Entonces, Brasil en el 90 tenía 9% de grado de internacionalización de su economía, 9. Ahora tiene como unos 20. Y si nosotros comparamos con el grado de internacionalización de su economía, desde los Estados Unidos, que es un país grande, un país balena, ellos están en 50. Y la OCDE, más de 80. Y nosotros somos candidatos a entrar en la OCDE, y comprendemos que grande parte de la OCDE es contigua en Europa, una parte importante, que tiene negocio físicamente mucho más cerca. Entonces, hay que tener en cuenta esto y tener en cuenta que esto reflete bajo niveles de internacionalización también en turismo. Bueno, lo que tenemos que hacer en economía en Brasil, y lo estamos haciendo desde el gobierno Temer y ahora el gobierno Bolsonaro, igual, lo que tenemos que hacer en turismo es lo mismo, que es hacer las reformas necesarias para incrementar el ambiente de negocios en nivel macro, meso y micro. Entonces, cuando vemos la reforma que empezó con Temer y que continúa ahora, tenemos la revolución, el cambio de las leyes de trabajo, de las leyes de la CLT, que es la carta de labor del tiempo de Mussolini, que al tiempo era muy importante para Brasil, que se industrializaba y necesitaba construir derechos para el trabajador. Pero se quedaron viejas, no se modernizaron y llevaron a la mayoría de los brasileños fuera del trabajo oficial. Entonces, esto se cambió y eso era considerado imposible. Como es difícil acá hacer cambio, o en España, o mismo en Francia con el tema de las pensiones. Por esto, hicimos el gobierno Temer, empezamos y el gobierno Bolsonaro hizo la reforma del sistema de pensiones. Entonces, con eso baja el costo y baja el gasto público. Porque el gasto público en Brasil es muy caro porque es financiado a taxas de interés mucho más altas que acá. Y la ganancia se concentra en pocos bancos de un sistema financiero que es dinámico desde el punto de vista tecnológico, de servicios, pero muy apoyado en la financiación de la deuda. Entonces, el problema fiscal en Brasil, que es el segundo problema que hemos resolvido en los últimos años, después de la hiperinflación, si no está resuelto, está decidido colectivamente. El Brasil no quiere más hiperinflación y fue el último país del mundo a acabar con la hiperinflación. Último. Después de Bolivia. Y el problema fiscal está en esta dirección. O sea, no necesitamos gastar menos en público. Necesitamos parar de incrementar el gasto público y hacer crecer la economía. Bueno, en el turismo, igual. Lo que hicimos en el gobierno Temer, y yo estaba ministro en este tiempo, abrimos el capital de las compañías aéreas a 100%. Muchas veces uno piensa, no es ideal, pero es práctico. Si no tenemos el capital, la formación de capital en Brasil depende del ahorro. El ahorro en Brasil es 15% del PIB y esto es poco. Ahorra poco. Quienes ahorran poco, investen poco. Entonces, 15% es poco. El libro texto dice 25%. Lipsey. Positive Economics. Todos los libros básicos de economía. Si quiere crecer 3-4%, necesita decir unos 25% del PIB. Entonces, necesita complementar el ahorro interno con el ahorro externo. En Brasil, en 2019, fue el cuarto recipiente de FDI for Direct Investment. Primero, Estados Unidos. Segundo, China. Y tercero, Singapura. Cuarto, Brasil. 70 mil millones de dólares. Entonces, Brasil está vivo y fuerte. 70 mil millones de dólares. Hacía 7 años que no llegamos a niveles de 70 mil millones de dólares. Y son los señales de las reformas grandes que lo hacen esto. Pero las micro y meso también. Como, por ejemplo, la abertura de capital de las compañías aéreas. Como, por ejemplo, sacarse la necesidad de visas, que es un tema caro para Itamaraty, pero práctico desde el punto de vista, en este momento, del interés nacional. Yo tuve muchos problemas con Itamaraty. Yo fui un poquito persona no grata durante un tiempo. pero ese interés nacional en este momento. No tenemos problemas grandes con Estados Unidos y Canadá, ni con Japón, ni con Australia. No tenemos riesgo migracional. Entonces, es importante cómo va a ser con China e India. Entonces, son muchos niveles en la cadena de competitividad. Entonces, promocionar fuera. Lo que estamos haciendo, empezamos en el gobierno anterior, es transformar a Inbratur en una institución fuerte con un presupuesto de más de 100 millones de dólares para gasto en promoción. Esto lo escribí, yo personalmente, y lo enviamos al Congreso Nacional. No conseguimos pasar, pero Bolsonaro lo hizo en executive order. Lo hizo una medida provisoria que está valendo. Entonces, vamos a tener promoción. Bueno, se bajan las barreras de entradas con visa, se promociona más, se abre el capital de las aéreas, se bajan impuestos a nivel nacional, por ejemplo, para traer equipos para parques temáticos. Eso lo hicimos en el gobierno anterior, a cero, porque nosotros somos clientes de Orlando. Tercero en el mundo clientes de Orlando son los brasileños. Pero hace 20 años no teníamos un parque temático nuevo en Brasil, porque el costo de importación estaba tres veces el precio final del producto. Entonces, eso es sustituir la ganancia estatal por la racionalidad económica. Esto lo hicimos también en San Pablo. Bajamos el IVA sobre el componente más caro de aviación, que es el kerosene, de 25 para 12%, y negociamos con las compañías aéreas una campaña de marketing de, bueno, en este año que pasó, de 17 millones de dólares. Esa es la primera vez que San Pablo hace una inversión como esta. Y la inversión hizo que San Pablo fue el segundo más grande crecimiento en las búsquedas de Google en turismo en el mundo. No que es el segundo, pero sino que es el más grande crecimiento de búsquedas. Reaccionó inmediatamente el mercado. El crecimiento de la economía de turismo en San Pablo por esto y por un acuerdo que ellos tenían que poner nuevas frecuencias semanales en 450, las aéreas brasileñas, ellos pusieron 700 nuevos vuelos semanales. Y coligamos vuelos en el interior de San Pablo, 16 aeropuertos que no tenían vuelo, de los 21 que van a ser privatizados este año. Entonces, una oportunidad de negocios, ya esa es nuestra pregunta, ¿qué oportunidad tenemos? Bueno, estos 21 aeropuertos que van a ser privatizados. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Globalia y Europa o Iberia, ellos tienen licencia para operar ahora con registro en San Pablo. Si Europa quiere hacer vuelo de San Pablo hacia Bahía, Santa Catarina, ¿dónde quiere en Brasil? Puede, no podía antes. Entonces, es tratarse de echar estas ineficiencias e irracionalidades para que la economía pueda crecer en productividad. El salario eso puede crecer en términos verdaderos, no reales, verdaderos, si la productividad aumenta. Ese gran problema en Europa es deslocamiento del poder de manufactura de este continente en dirección a China. Para nosotros también este problema es serio. Entonces, tenemos que nos arreglar en un misto de concluir nuestra búsqueda civilizatoria por hacer sociedades más justas y al mismo tiempo producir más con menos en el vento tecnológico, producir más en el caso de Brasil, más agribusiness donde San Pablo es fortísimo, más industria, más industria y entender que el costo por creación de un pozo de trabajo en una industria sofisticada va a costar más de un millón de dólares en cuanto a un puesto de trabajo en un hotel le va a costar 22 mil dólares. Esas son diferencias importantes. Y en el caso de Brasil, desde el punto de vista estratégico hay que tener en cuenta que nosotros somos número uno en potencial para agribusiness en el mundo. Y solo hay un otro campo en mi evaluación en el libro Basis Potencia Mundial de Turismo donde nosotros somos número uno en potencial en el planeta al lado de agribusiness de producir comida para el mundo es producir turismo para el mundo por el tema de la naturaleza de sermos el más grande potencial natural del mundo para el turismo. Nosotros tenemos tres veces más áreas verdes que los Estados Unidos y mucho más biomas y tenemos pocos visitantes en parques naturales. Tenemos 12 millones y ellos tienen 350 millones parques naturales parques temáticos para la complementación económica española no solamente compañías aéreas como Globalia o Iberia pero inversiones en marinas y puertos turísticos porque acá no hay más el mismo espacio y la complementariedad económica es el punto más importante de esta afirmación es que la idea de la complementariedad económica en el tema financiero representada por Santander es bueno para este país que tiene en Brasil 29% de la facturación del banco en el mundo está en Brasil con Santander y es una complementariedad económica importante porque compite con otro branco brasileño internacional y esto es necesario y es bueno desconcentrar la competición tenemos muy pocos bancos y muy pocas compañías aéreas pero en otros campos de complementariedad energía construcción de carreteras los españoles complementaron sus intereses y su economía de escala en Brasil en larga escala lo que vengo a decir es que nosotros estamos viendo esta sofisticada economía de servicios española en este momento de reforma que hacemos en Brasil en especial en el caso de São Paulo que representa el más grande receptivo nacional internacional el más grande emisivo nacional internacional de un estado con 45 millones de habitantes y la renta más alta de Brasil me parece relevante importante como complementariedad económica para economía de turismo y servicios españoles esa es la afirmación entonces por ejemplo hoy vamos a estar con más tarde con Meliá convencerles que en São Paulo tiene potenciales económicos y yo estoy terminando porque si no me alejo mucho pero poca gente sabe lo que significa esta ciudad como ciudad novedosa para el mundo donde hay pocas novedades en términos de ciudad en el mundo se conoce mucho bien la ciudad se puede ir muchas veces a grandes ciudades pero una ciudad grande y nueva que se presenta como una ciudad interesante que tiene una Broadway que tiene musicales una ciudad que tiene 50 diferentes nacionalidades que compone su gastronomía su riqueza artística esto es misterio y en turismo necesita misterio necesita algo novedoso recién Time Out Magazine hizo una encuesta con especialistas en noche bares y nightlife y San Pablo ganó Berlín Madrid Barcelona no que sea mejor que Berlín o Barcelona esos son factores mucho no necesariamente objetivos pero ahí estar entre aunque no sea primero en este caso después el primero indica que tiene algo que interesante ahí para ver que es interesante pero también es interesante y lo que estamos haciendo es empaquetar la parte naturaleza de San Pablo con una visión única que a un lado de esta grande ciudad de 22 millones de habitantes tiene una mata atlántica que es una biodiversidad más grande que la Amazonia pero no está como Nueva York para Costa Rica o Nueva York o Los Ángeles para Oahu Hawaii no está al lado esto es único en el planeta se conoce Shanghai tiene Shanghai pero alrededor de Shanghai no tiene una una floresta de Borneo no la floresta de Borneo está allá y Shanghai está allá o aquí por más que tengan mucha naturaleza acá pero no tienen la oferta de una floresta con animales y todo más biodiversidad que la Amazonia en San Paulo solamente la costa sur que es el Valle de Rivera tiene 200 kilómetros de costa por casi 200 de fondos todo esto son parques naturales prácticamente y está ahí como si nada pasase esto va a ser producto de ahora y como el norte la costa norte de San Paulo donde está el surf ahí tiene una capital mundial de surf todos los campeones actuales de surf son del norte de San Paulo pero si piensa en surf piensa en piensa en río en Brasil esto entonces el trabajo de vender una novedad un nuevo contexto tanto para viajeros cuanto para inversores yo creo que hablé no me dijeron cuánto tiempo tenía entonces fui hablando y no sé si yo tengo mucho tiempo o si yo pasé hace mucho tiempo mi tiempo estoy sin GPS y no sé si al final podría pasar un video acá si es posible si tengo los videos ahí no nosotros si tenemos tiempo tenemos un video que está en Davos ahora que es la economía de San Paulo para que tengan una idea de lo que hablo y tienen de un minuto que es el video que está en CNN ahora importante para ver lo que estamos vendiendo yo creo que imágenes serían útiles no sé si es posible pero si no yo empiezo a responder cuestiones en cuanto él produce el video para que tenga una idea más visual menos livresca de 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 San Paulo ahora tienen una reunión importantísima ahí al lado una cumbre una cumbre tecnológica y magética importantísima le compite con nuestro evento está como una formación de gobierno en España mucha conversa bueno buenos días un placer también acompañar al señor Lume y a Antonio Pérez Hernández director de la casaría América en este acto yo creo que si el director tiene posibilidad podemos al final de todo proyectar el video que está planteando el secretario de Sao Paulo una región que es como muchos países del mundo y que tiene un gran potencial en muchos sentidos solamente por aportar un dato me ha encantado que a la institución a Mata Atlántica New York Times ha colocado a esta región como uno de los 50 de estos que deben visitarse en los 20 es creo que ahora ahora creo que se escucha mejor creo que es un dato interesante que complementa mucho lo que ha venido contando sobre lo que significa esa reserva natural a un paso de una de las ciudades más apasionantes o más excitantes del mundo dicho esto yo quería hacerle antes de dar paso a las preguntas que me imagino me van a ir llegando en los papelitos que se han repartido entre el público a mí me gustaría hacerle una pregunta sobre un aspecto del turismo de Sao Paulo que se ha puesto bastante de moda en los últimos años y que puede acoger también muchos ingresos se trata de de los congresos actos eventos relacionados con la comunidad LGTBI que se ha que ha acogido la ciudad yo creo que España Madrid en concreto es un gran referente de la cantidad de ingresos que puede aportar este tipo de turismo a una ciudad a un estado a una provincia comunidad autónoma o país y me gustaría saber qué iniciativas hay en ese sentido para mantener a esta comunidad de turistas como fidelizarlos a una ciudad tan apasionante y al mismo tiempo si esto puede chocar un poquito con las políticas más conservadoras del presidente Bolsonaro bueno primero nosotros tenemos yo tengo personalmente hace mucho tiempo en todos los cargos siempre una relación muy próxima con la comunidad LGBT por desde un punto de vista moral personal de aceptación yo soy igual papa el papa dice ok yo estoy ok pero como negocio es un negocio muy importante y muy importante para la construcción de la tolerancia de la sociedad que es el más grande es el más importante yo creo tema del turismo en un mundo dividido cada vez más dividido el turismo 1.4 mil millones de personas viajan todo el año luego va a ser 1.8 mil millones de personas viajando todo el año eso es el más grande movimiento por tolerancia en el planeta porque uno que viaja tiene la tendencia en general a un entendimiento una búsqueda una comprensión eso es el tema central de un viajero es uno que viaja está haciendo crecer la comprensión en general porque quiere comprender quiere entender y así va a aprender sobre su propia realidad entonces la diversidad en este caso es central yo tengo relaciones con las asociaciones directamente y les apoyo y soy conferencista en todos los eventos en San Pablo y honestamente mi opinión acá no es la opinión del gobierno brasileño que para el gobierno de San Pablo eso no es es un tema no es un tema al contrario es la vida como la vida es y eso es importante y ahora mi opinión personal no creo que sea ningún problema para el presidente Bolsonaro yo creo que sea parte de un mito un mito electoral político no creo que sea en nada parte de la realidad desde el punto de vista del gobierno federal sino que muchas veces parece por un punto de vista personal mucho más una manera de expresarse personas en el grupo que infelizmente en la democracia del mundo está un poco como decía el autor Guy yo no me acuerdo su nombre de 1964 de la Sociedad de Espetáculo Sociedad de Espetáculo un profesor de Nanterre que está mucho espectacularizada la sociedad entonces se alimentan cosas que se transforman en cosas que no son realmente las cosas me parece eso es personal y personalmente ahora un poquito más de polémica me gustó mucho la charla de de Mr. Gervais en el Globo de Oro en el Golden Globe cuando dijo que tiene que tener cuidado cuando se habla de las cosas sobre todo unos que no entienden todo lo que están hablando dirigiéndose a los actores de Hollywood y dijo que muchos de ellos tenían menos tiempo de sala de aula que Greta Thunberg y eso es serio hay que tener mucho cuidado con las personas con las cosas con la gente mucho más cariño mucho más atención donde tenemos mucho más cuidado eso es personal no hablan por el gobierno brasileño pero si todos tuvimos más cuidado vamos a tener menos problemas de acuerdo muchas gracias por esta respuesta porque también como bien dice nos permite eliminar o descartar mitos y hay informaciones o desinformaciones que puedan generar ante un asunto tan sensible desde el punto de vista social si les parece voy a empezar a hacerle algunas de las preguntas que está planteando el público Ignacio Palau si no me equivoco no sé si lo estoy leyendo bien nos plantea una pregunta no indica a qué medio entidad pertenece pero plantea la necesidad de la creación y construcción de infraestructuras como aeropuertos vías ferroviarias de calidad y flexibles para desarrollar este fenómeno del turismo con tanto potencial en Brasil ¿hay algún plan de inversión en este campo? Bueno los aeropuertos fueron en grande parte concesionados y privatizados entonces hay planes fuertísimos de inversión en curso recién yo soy de Florianópolis origen de Florianópolis Santa Catarina Zurich Airport ha hecho un bellísimo uno de los más bellos aeropuertos que yo he visto y así en todo Brasil hubo varios niveles de privatización ahora han privatizado Porto Alegre Fortaleza entonces los más grandes grupos como Changi Airport como Zurich Airport Frankfurt Airport todos los grandes europeos y unos orientales como el caso de Changi están asociados a uno u otro consorcio con empresas brasileñas están haciendo parte del programa de privatización que ya tiene algún tiempo ahora están se privatizando unos 40 aeropuertos a más en Brasil donde se espera tener muchas inversiones y en São Paulo 21 aeropuertos entonces esa infraestructura es ha mejorado mucho y con la abertura del capital de las aéreas nosotros esperamos que compañías como el caso de Globalia y Europa hagan vuelos internos en Brasil en estos aeropuertos y bueno estamos invitando a Norwegian Airlines a todos los low costs porque tenemos vuelos para Argentina low cost para Londres low cost pero poco aún poco la gran revolución en turismo en los últimos años fueron las low cost y nosotros no la tenemos en dimensión entonces con mejores aeropuertos bajando impuestos mejorando las condiciones como decimos en São Paulo haciendo más promoción vamos a ser más competitivos nosotros tenemos 200 240 aproximadamente millones de vuelos en Brasil pero solamente unos 60 millones de brasileños vuelan vuelan asiduamente de 220 millones 100 participan de aviación como clientes entonces tiene acá por lo menos en corto plazo con el crecimiento económico 60 millones de nuevos pasajeros que van a ingresar en este mercado pero hay que bajar los precios porque esto es la parte central solamente se puede bajar precios con eficiencia y productividad entonces es el trabajo bajar impuestos como bajamos nosotros el gobernador Doria dice vamos a bajar el impuesto vamos a perder 100 millones de dólares por año pero vamos a ganar e hicimos crecer la economía y hacemos la prueba que racionalidad económica funciona entonces crecemos 6% y el impuesto en 2019 del turismo en San Pablo en todo creció 24% entonces es posible bajar las alícuotas como se dice y subir el resultado esto es sustituir política burocrática por política racional económica y más allá de ese excedente que se podría generar y que eso es sin duda un fondo económico que puede destinarse digamos a la a la construcción y puesta en marcha de nuevas infraestructuras hay una cifra de inversión de plan de inversión como pregunta nuestro la cifra yo no la tengo de cabeza tengo para San Pablo que van a ser privatizados 21 aeropuertos los estudios fueron hechos por una empresa americana que van a ese estudio va a estar listo en un mes vamos a ver exactamente lo que va a pasar en el federal yo no tengo la respuesta porque es un tema para el gobierno federal pero son más de 40 aeropuertos que van a ser privatizados este año entonces eso no es algo nuevo porque los más grandes ya fueron privatizados y las inversiones fueron increíbles para que se acuerden el ¿cómo se dice? agio 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 el sobrepreso recién en la privatización de una estrada en San Pablo de 1200 kilómetros fue 1.7 mil millones de reales o sea dividido por 4 5 de 400 millones de euros aproximadamente hace dos semanas una estrada en San Pablo fue privatizada con la participación del fondo de Singapura entonces la privatización continúa fuerte y me acuerdo que el sobrepreso de Galeão en Rio de Janeiro fue 10 mil millones de reales de dólares el sobrepreso fue más grande que el presao que el petróleo profundo de la cuesta brasileña 10 mil millones entonces eso son señales de mercado futuro cuando uno paga por un aeropuerto en sobrepreso una privatización de 10 mil millones de sobrepreso eso es un indicativo de la creencia del mercado en el turismo en turismo en cuanto no solamente en el sentido lúdico pero turismo en cuanto logística que es central cargas y transporte de negocios entonces 10 mil millones en un aeropuerto de sobrepreso es un indicativo concreto de la dirección que está tomando el Brasil una observación el Brasil lleva tiempo para hacer los cambios pero históricamente lo hizo todos en su tiempo porque es muy grande muy complejo y tiene poca guerra históricamente tuvo pocas guerras por eso lleva más tiempo lleva un poquito más tiempo pero lo hace todo a aquellos que decían que la hiperinflación iba a ser un problema en Brasil hasta el día que el brasileño dice no no hay más chance de hiperinflación entonces definitivo el aprendizaje ahora el aprendizaje es déficit fiscal eficiencia económica me parece claro porque el pueblo estaba a favor de la reforma de las pensiones fue a favor no es como en Francia contra fue a favor eso es un cambio de conciencia del padre de la madre de la familia por sus hijos al final bueno funciona no funciona no funciona esto no funciona esto no funciona echar al lado y cambio entonces cuando un pueblo está a favor de una reforma de pensión de la reforma de la ley de trabajo es porque el gobierno de Temer y el gobierno de Bolsonaro han bien convencido con la racionalidad económica sobre la emoción sobre el interés particular de grupos entonces yo creo que Brasil evoluciona muy bien muy bien muy rápido en esta cuadra como nos dicen en esta cuadra y yo creo que no vuelve hacia atrás no vuelve no ha evolvido en las grandes conquistas y marcha frente de acuerdo un bono de Costa que está también entre el público de Latinoamérica 360 le pregunta que para cuando una feria musical enfocada al turismo musical y en la que participen distintos estilos musicales y que sobre todo incluya artistas internacionales en Sao Paulo bueno yo no sé qué quiere decir la pregunta exactamente pero Sao Paulo es una capital artística fuertísima muy muy fuerte tiene muchos festivales en este momento hay muchas cosas yo no consigo acompañar todo lo que pasa recién el club Blue Note de Nueva York abrió una filial en Sao Paulo allá tiene lo que tiene es de musicales de Nueva York y Londres tienen en Brasil y en Sao Paulo todo tipo de festivales de todo tipo de música ahora en Davos la orquesta OSESP de Sao Paulo hizo la abertura nuestra orquesta de Sao Paulo la filarmónica no la orquesta no hay filarmónica estadual hizo la abertura entonces tiene un contenido importante de música clásica de jazz paulista que es un poco carioca un poco paulista muchos eventos jóvenes tipo Lula Palusa y es una en términos musicales es por toda parte lo que nos hace falta es empaquetarlo porque no teníamos una Secretaría de Turismo Fuerte la Secretaría de Turismo Fuerte tiene Tiago por ejemplo que viene de Embratur tiene Rafael que es Embratur yo trabajo todo el mundo de Brasilia de Embratur del Ministerio de Turismo y del mercado de agencias de promoción todo un nuevo grupo que se formó entonces eso es nuestra prioridad empaquetarles estos sentidos lo que hicimos en gastronomía hicimos el más grande evento que se llama SP Gastronomía el mes de octubre el primer más grande de toda Latinoamérica y el tema musical bueno esto podemos hablar después para saber no sé quién hizo la pregunta podemos hablar después con Tiago o con Rafael para ver lo que exactamente para que se pueda hacer la conexión pero es un festival global me imagino que era lo que tú pretendías una feria desde la industria musical ¿cómo? ¿cómo? ¿Tú estás imaginando por qué yo pase unos días con Carlinhos Brown, que es un músico encantador brasileño, es famoso aquí, Carlos Marrón? Carlos Marrón acá. En Barcelona dicen Carlos Marrón, él me dijo Carlos Marrón. ¿Y qué voy a hacer con Carlinhos Brown? Vamos a pasar por todo San Paulo con él y grupos creativos para entender todos los sonidos de la ciudad. Hay muchos sonidos de toda parte de Brasil y toda parte del mundo. Se va a hacer una gran pesquisa para descubrir de qué se trata la música de San Paulo hoy. Esto es nuevo. Me ligó esta mañana, quiere hablar más, está nervioso porque quiere entender lo que hace la gente de Santa Catarina en términos de música o de Paraíba o de China. ¿Qué está pasando en una ciudad como esta? ¿Dónde están las músicas, los sonidos? Sí. Bueno, entonces coinciden… y tú puedes imaginar alguien en Brasil más apropiado para conectar todo que Carlinhos Brown, por muchas razones. carácter, creencia, bondad. Hizo con los tribalistas. Hizo una música que es baiana pero paulista. Hizo algo completamente nuevo con tribalistas. Tribalistas, todos juntos. Esto es nuevo porque tiene la atención de… ¿cómo es el nombre del cantor? Elio… Arnaudo Antunes, que es titán, que es el rock brasileño, mejor que hay. Con Carlinhos Brown, que es el corazón de Bahía y la cantante es Marisa Monte, que es un pájaro, no es una cantante. Es un sueño. Juntos. Y eso crearon ellos. Entonces, yo tengo esperanza que este movimiento con Carlinhos Brown… no sé si va a ser Nueva Tropicalia o Nueva Bossa Nova, pero yo creo que va a involucrar mucha gente. Y él tiene una condición muy especial. Que no se rinde… ¿Rinde? No se rinde a las cuestiones ideológicas. Él no se rinde. No, es un problema para hacer la música porque van a discutir política. No. Eso se puede discutir política, pero tiene que tener un momento de oír la música. Si no, no… hay mucho… ¿cómo es el barullo? Hay mucho ruido. ¿Cómo se va a oír la música con tanto ruido? La música es la música. Sí. 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 Bueno, vamos a discutir. Vamos a discutir. Acá están Thiago y Rafael. Sin duda, la música en Brasil es también un gran valor, ¿no?, a cuidar, a fomentar y a respetar. Otra pregunta, en términos distintos, también nos hacen en el sentido de cómo es posible que Brasil reciba menos turistas que otros países cercanos en la región como Perú. No sé cuáles son las cifras exactamente. Perú hace unos años recibía tres millones al año y Brasil ahora mismo está en más de seis. Yo creo que Brasil recibe más, pero a lo mejor sí desde una visión proporcional uno podría entender que Brasil debería recibir mucho más turistas por la oferta y por la extensión pura del país. Y yo ahí quisiera añadir algo mío de mi cosecha y es si también hay los problemas derivados de la seguridad también a veces a los turistas no les termina de invitar a visitar Brasil. ¿Cómo es ese aspecto de la seguridad que pueda darle esas garantías al turista para ir con mucha más tranquilidad? Bueno, primero, sí, lo que pasa es que unos países en América Latina pusieron más prioridad en turismo que otros. Yo fui presidente de Embratur con mucha dificultad. Entonces, lo que hizo es que producí un documento que es una propuesta que enviamos al Congreso de aumentar el presupuesto de promoción internacional de cerca de 7 millones de dólares para más o menos 120, 130 millones de dólares. Y lo enviamos al Congreso en el gobierno Temer, el gobierno anterior. El gobierno Bolsonaro lo transformó en una executive order, una MP, medida de profesores. Y ya está, ya está valendo. Entonces, Embratur va a tener, porque no se puede hacer promoción internacional sin dinero. Entonces, México tiene 300 millones de dólares para hacer promoción internacional. Perú, Colombia, Argentina, ellos en promedio 80, 90, 100 millones de dólares. Mucho más que Brasil y eso hace años. ¿Y por qué? Pergunta difícil. En mi caso, yo trabajé bajo estas condiciones muy, muy duras. Porque en sucesivas crisis en Brasil, cinco o seis años de recesión, se perdió el rumbo. En el gobierno Dilma, nosotros estábamos organizando eventos internacionales los más importantes del mundo. Y la gente decía, no va a tener Copa, no va a tener Olimpíada, la gente en la calle. Se perdió una gran oportunidad de crear una narrativa nueva para Brasil. Pero, mismo al final, como ministro, yo estuve en Londres, en muchas partes, en entrevistas con BBC, con CNN, con todo. Al final, ganamos una visión muy importante y positiva para Brasil. Fuimos muy bien, aunque con todos los problemas. Muy bien evaluados. Nosotros debemos los estudios y podríamos haber hecho mucho mejor. Y uno de los temas es exactamente haber planteado recursos económicos y financieros para los fines que están ahí. Entonces, ahora vamos a tener esta condición. ¿Por qué no se puede pensar en ayudar 27 estados, 27 países, que tienen su propio, más o menos, sus esfuerzos en esta dirección? Unos más, otros menos. Vamos a buscar, por ejemplo, el caso de Ceará. Ceará tenía seis vuelos internacionales. Hoy tiene 60. ¿Pero por qué? Porque tiene un proyecto del BID, donde tiene un préstamo de infraestructura y con un componente de promoción. Entonces, tiene una política. Acá está Rafael, que es de allá. Tiene un gran secretario, que es el secretario que yo creo que va a pasar por aquí. Si no ha pasado, va a pasar que es el secretario de Aldo Piño. Que es de otro partido, oposición. No hay problema, pero hace un buen trabajo. Foz do Iguazú tiene un gerente de turismo maravilloso que es Piola. Entonces, nosotros estamos mucho en este nivel de trabajos individuales porque no hay la creencia y el entendimiento en Brasil aún, y esto está cambiando, de que el turismo no es un gasto, sino una inversión. El problema es que cuando usted lleva a una sociedad, a una comunidad que no va a gastar, no va a investir en construir una carretera para un barrio pobre que necesita y no va a hacer esto, va a hacer una carretera para hacer una playa bonita donde va a tener un resort, ellos van a decir, bueno, para los ricos, eso es un problema político y también ideológico. Y también de comprensión del factor económico. Esto superamos en la reforma del trabajo, superamos en la reforma de las pensiones. Y ahora tenemos que pasar esto en términos de turismo. Acá ustedes pasaron esto. Acá tiene una necesidad de corto plazo que es social. Y acá está el presupuesto. ¿Cómo va a hacer el político para echar a lado la inversión social y decir, no, no voy a hacer una inversión para una infraestructura de agua para que se construyan condominios turísticos? Es muy difícil. Disculpe, secretario, de pronto me interrumpo, pero estoy pensando que también el sector turístico puede crear empleo y resolver algunos otros problemas sociales derivados de malas condiciones de vida, de pobreza. Pero tiene que comunicarlo. Nosotros, por ejemplo, este año en San Pablo, con la política que hicimos, creamos 50.000 empleos, más que la Constitución Civil, que es el más grande creador de empleo, 45.000. Pero es difícil, no es tan fácil llegar al pueblo que va a votar en el consejero municipal, diputado estadual, diputado federal, que dice, no, ok, hemos entendido. El hospital no. Van a generar empleos primero para hacer la economía funcionar y después vamos a construir el hospital. Ok, esto no es tan simple. Eso hay que hacer una parte de una cosa, otra parte de otra, un poco de cada. No se puede decir, vamos solamente a hacer social, porque la economía no va... Pero es difícil muchas veces decir, no, vamos a esperar el desarrollo social para que la economía nos dé la chance. Entonces, eso es maturidad política. Y el Brasil no tuvo, por dificultades, políticas nacionales, pero tuvo regionales, sí. Yo hablé de lugares en Brasil donde, bonito, han hecho un buenísimo trabajo que es naturaleza, no tenían nada. Ahora tienen 60.000 turistas internacionales o 100.000, no sé dónde están. Entonces, tiene, porque es muy grande, hay Perú. Perú es un producto muy simple, muy bien hecho. Tiene cuatro o cinco cosas. ¿Qué tienen? Un vuelo para Lima en conforto, el tema de los restaurantes, de una culinaria que tiene un camino claro, una propuesta clara. Para nosotros comida, ¿cuál comida? Tenemos tantas. Tenemos muchos Perús. Bahía y Perú, ¿cuál es más sofisticado desde el punto de vista cultural? Todos los dos son muy sofisticados. Perú tiene muchos productos, pero Bahía también tiene. Ceará tiene, Rio Grande do Sul tiene, porque somos muchos países. Entonces, tener mucho complica las cosas, una vez. En el caso de Perú, simplificó. Entonces, Lima, Lima. La primera vez que fui a Cusco y Machu Picchu yo tenía 13 años, 14 años. Con mi padre, mi madre y mis hermanos. De Brasil fui más allá. Y es visitar a Cusco, de Lima, de Cusco y Machu Picchu, y volver a Lima. Y que está bonita, está en la ciudad. Tiene el tema de los… Arqueología. Arqueología de las… Astronautas de las… Ah, sí, las líneas del Nazca. Las líneas del Nazca. Sí, que es interesante. Y tiene una parte muy bien hecha de Amazonia. Mejor que nuestro lado. ¿Iquitos? Bueno. Entonces, esto es mucho. Pero en Brasil tenemos muchas veces esto, pero por una cuestión de talle. Entonces, más grande, más complejo. Pero yo creo que estamos… Bueno, yo hice el Plan Nacional del Turismo, yo escribí todo. Un equipo con ellos que están acá y otros compañeros. Sabemos lo que hacer. Y ahora yo creo que tardíamente va a pasar. En el caso de Embratur, la abertura de capital a las aéreas, todo esto, yo creo que estamos preparados para este nuevo nivel. Pero siempre teniendo en cuenta que el turismo de San Pablo para Bahía, de Bahía para el río, del río para Santa Catarina, en Brasil es muy grande. No es pequeño. Son 240 millones de viajes al año. Hay mucha gente viajando y hay una facturación importante, económica, relevante. Solamente la ciudad de San Pablo recibe 17 millones de turistas y solamente el estado de San Pablo hay 45 millones de personas viajando. Entonces, si fueran países diferentes, tendríamos una realidad diferente. La diferencia es que no hay, evidentemente, el impacto cambial. No hay el impacto cambial, pero hay impacto económico. Cuando salen 10.000 turistas de San Pablo y van a Florianópolis, no hay impacto cambial. Hay impacto cambial cuando vienen 10.000 turistas de Buenos Aires con pesos o con dólares para Florianópolis. Pero impacto económico hay porque si estos paulistas fueran a Miami y no a Florianópolis, iban a gastar ya, entonces se sustituye este gasto. Hay que cuidar mucho porque la distancia de turistas franceses que vienen, por ejemplo, a Madrid, es como la distancia de turistas paulistas que van a Minas Gerais. Hay que tener en cuenta la parte que no es cambiar, la parte que no es división política, pero que es un continuo económico y que es fuerte. Es muy relevante y que está preparado para una nueva fase que es más internacional. Teniendo en cuenta lo que dijo cuando empecé, habíamos 9% de grado de internacionalización de la economía en 1990, hoy estamos con 20 y tenemos que buscar como menos 50, entonces más que duplicar estas relaciones internacionales. Entendiendo esto, entendemos que el primer, aunque sea poco, es el primer punto en nuestra balanza de pagos en términos de exportación de servicios es turismo. Es poco, pero está ahí como primero. No son otros servicios, es justo turismo. Perdón, queda claro que estamos hablando de una gran masa de turistas internos que se mueven en Brasil. Y en este sentido, y con esto creo que voy a terminar, le preocupa que se vaya el gran premio de Fórmula 1 de Sao Paulo a Río de Janeiro, porque esto es una gran entrada de generación de recursos internos, porque una buena parte de los que asisten a este evento deportivo son brasileros, obviamente, aunque también vienen gente del exterior. Ahí hay una gran competencia interna entre ustedes, o sea, entre los distintos estados brasileños, por retener eventos de relevancia, como en este caso es el gran premio. No creo, yo creo que el gran premio va a quedar sin Sao Paulo por muchas razones. Y yo hice parte de estas razones como ministro, invertiendo en la pista de Interlagos para que sea perfecta. Es una de las mejores consideradas por los pilotos de Fórmula 1, por la prensa. Por el tema de la seguridad que me preguntaron, que yo no contesté, pero Sao Paulo tenía niveles de seguridad hace 15 años de 58 asesinatos por 100.000 habitantes. Hoy es 5.8, que esos son niveles equivalentes a Nueva York y mejores que yo creo que Miami, que Florida y que Los Ángeles. Entonces, el tema de seguridad, que es muy importante, está ahí. Tenemos Interlagos listo. No hay otra pista de Fórmula 1 para Fórmula 1 en Brasil construida, lista, en altísimo nivel y calidad. Sao Paulo tiene tradición en Fórmula 1. Nosotros tuvimos entre los mejores pilotos del mundo, Fittipaldi, Pachi, que es el nombre de la pista, y Senna. Ayrton Senna, que es un símbolo que emociona a todos nosotros. Sao Paulo tiene una historia con el automovilismo en otros tipos de pruebas, que no solamente la Fórmula 1 justifica tener el tema del negocio de Fórmula 1, pero otros, stock cars, otros, muchos. Tiene tradición en este tema porque tiene también una industria automovilística. Tiene, a cada dos años, el salón de automóvil de Sao Paulo, al lado, muy cerca de Interlagos. Toda esta temática es decirse que está muy seguro y muy bien evaluado y que, racionalmente, algo que funciona en un país en desarrollo, déjele funcionar. No invente, no es necesario crear otra. Río, por ejemplo, Río tenía una pista de Fórmula 1, la destruyó. Construyó un parque olímpico que no lo utiliza. Entonces, tenía una pista de Fórmula 1 que lo destruyó, puso en su lugar un parque olímpico que el Ministerio Público dice que no puede funcionar porque, bueno, no tenía un proyecto de hacer funcionar si es un parque olímpico, como en Barcelona o como en otras partes. Y ahora construyó una nueva, en una región que tiene índices de violencia igual a los que Sao Paulo tenía a 15 años atrás. Y construyó una… Yo creo que es más sencillo pensarse en términos de Río, que es el gobernador de Río que tiene muchos problemas a resolver, muchos problemas a resolver, incluso en el turismo que tiene muy buenos proyectos. El Reveillon de Río de Janeiro tiene 3 millones de personas en la calle, en el evento. El Carnaval de Río de Janeiro, aunque nuestro Carnaval de Sao Paulo, el año pasado éramos el cuarto de Brasil en ventas. Ese año, primero. El primer Carnaval de Brasil en 2020 es Sao Paulo. Entonces, es novedoso. El primer Carnaval de Brasil en las calles, blocos y todo. Aunque la belleza del Carnaval de Río de Janeiro es incomparable. Pero estos son cambios. Entonces, Río puede concentrarse en Carnaval, puede concentrarse en música, Bossa Nova, hacerse un festival de Bossa Nova. Interesante. Jazz y Bossa Nova. Tiene el Rock en Río, que es un fenómeno. Entonces, yo creo que un país en desarrollo debe especializarse en hacer bueno las cosas que hace bueno. De acuerdo. Pues, muchísimas gracias. No sé si el director Antonio Pérez... Gracias por su intervención. Y antes de terminar, me gustaría hacerle una última pregunta. Todos los países turísticos tratan de trasladar un mensaje atractivo sobre su país, ¿no? En el caso de Guatemala, la cultura, Costa Rica, el medio ambiente. Y se suele concretar incluso en un lema, ¿no? El pura vida o el riesgo es que el arte colombiano. ¿Cuál sería ese mensaje central en el caso de Brasil, según usted? Para los españoles, yo creo que lo primero que nos sorprende gratamente de Brasil es su gente. La simpatía y la amabilidad, sin duda, es un país amigo. Pero, ¿cuál sería ese mensaje? Yo no puedo hablar de Brasil porque, bueno, ya... Yo fui ministro, fui presidente de Embratur, secretario nacional, ocupado de la promoción interna también. Pero voy a hablar de San Paulo. Y si me permite, paso un vídeo de San Paulo y ahí vas a descubrir. Muy bien. Primero, el vídeo económico, son tres minutos. Son cuatro, pero digo tres, pero pasa más rápido. Y el otro, que es 90 segundos, que digo 60 segundos para pasar más rápido. Tiago, no decepciones y son a casa. Bienvenidos a uno de los más grandes centros de negocios y oportunidades del mundo. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 una mezcla de gallego con portuñol, así, ¿no? Ahora este vídeo es sobre turismo y tiene la respuesta... Bota más el som en la caja. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!